Claro, perdón. ¿Nos querés contar algo? Que estás tan sexy hoy. ¡Ay, no te das la buena conmigo! Estás caliente hoy, estás como... ¿Qué desayunaron? Estás brasilera. Hoy es tu aniversario. Muy bien. Un aplauso para Diego. 26. Y para ella también. ¿Qué son las bodas de? Rosas. Todo lo que no soy yo. ¿Las rosas? No sabía, después de los 25, que es boda de diamante, plata, no sé. Viene la boda de rosas, me encanta. No sabía. ¿Qué se regalaron? Nada, no odiamos. No le creo nada. ¿Qué boda de rosas? Angelito, escuchala. No, por favor, sé un poco oculta. Pero no, 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 no. ¿Por qué? Chicas, pasó de moda. ¿Querés mandarle un audio? Pasó. Bueno, yo te digo una cosa. Bueno, ella entiendo por qué está en contra de Laurita y Cabrero, es que estás en contra del amor vos. No estoy en contra, si estoy aguantando por 26 años, se está reventado. ¿Qué voy a estar en contra? Mejala Laurita a festejar con Cabrero y querés. Vos sabés que mis papás, mis papás, mi mamá Sofía y mi papá. Sofía, me encanta el nombre. Sofía es bien griego. Llegaron a los 25 años. A los ponchazos, por no decir otra cosa. Bueno, yo qué te crees, que llegué muy bien. Llegó a los 25, no, por eso te digo, es mucho más rédito. Sí, que tengo más años de casa, tengo más de la mitad de mi vida casada. Sí. Es un montón, ¿no? Con este tipo de manía. Igual estás emocionada, estás contenta, estás emocionada. No, no quiero para más llorar. Vos no quieras buscar algo positivo en esto. Y yo siempre busco el lado positivo. Normalmente tengo una familia hermosa, un proyecto de un día divino. Se calma, se calma. Se calma, Ángel. Ah.